Nuevamente fue aplazada la audiencia donde se conocería el cese de la prisión preventiva y el inicio del juicio de fondo contra Martín González Marte, acusado de matar a tiros a su vecino Francisco Antonio Ovalle, en discusión por la construcción de una pared. Ahora que una juez dice que el imputado es supuestamente familia de ella y que tiene que inhibirse para consultar a su papá, para que diga si es su familia, pues esto es un relajo. Aquí los seres humanos no tienen importancia. Yo llamo a la Corte de Apelación, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tome carta en este asunto porque la justicia de Macorí no está en capacidad de juzgar por este caso. Tiene unos lazos muy fuertes con el defensor del imputado y con el diputado mismo. El abogado Francisco Rodríguez, representante legal del imputado, al ser cuestionado a su salida del tribunal, manifestó. En el cese de la prisión preventiva, el abogado de los querellantes solicitó el aplazamiento para hacer uso de un recurso, según él, porque le notificaron una resolución en la mañana de hoy. Entonces, ahora la situación que se dio fue que, habiendo aplazado para el día 30 la revisión oficiosa, el cese de la prisión preventiva de nuestros representados, entonces el tribunal se abocaba a conocer el juicio. Nosotros decimos que el tribunal no puede conocer el juicio teniendo pendiente una revisión. Eso es ilógico, porque entonces si conoce el juicio se va a desapoderar y no va a conocer la revisión de nuestro representado, que es un derecho que le asiste a él. Entonces, una de las juezas se inhibió por familiaridad con nuestro representado. Eso es lo que ha ocurrido hasta el momento. Los familiares de la víctima mostraron inconformidad con el aplazamiento y aseguran continuarán exigiendo justicia. Nosotros como familia, ha sido más que un abuso, ya que una vez más se nos presenta una de las juezas que es pariente del asesino de Martín González Marte, cuando todo el mundo sabe, todo el mundo sabe cómo hemos venido arrastrando este caso. El otro día se inhibió una jueza porque era comadre del abogado de la defensa. Hoy es que una de las juezas es pariente del asesino de Martín González Marte. Nos hemos sentido pisoteados de la justicia de aquí de San Francisco Macurí. Una mala planificación y repito, con mucha propiedad, demasiada coincidencia del caso de Martín a favor con los jueces. En tanto que familiares de la víctima condenaron la lentitud de la justicia, aseguran continuarán y si es preciso en las calles exigiendo justicia. Para NTN reportó Joan y Paulino.